Jóvenes, ¿cómo están? En esta oportunidad nos toca solucionar un ejemplo de un tema especial, un ejercicio de inequaciones lineales que corresponde a la unidad 3. Y hemos escogido este tipo de ejercicio que a continuación tenemos. Ahí está. Dice, resuelve. Es una inequación, estimados amigos. Si usted observa, en el segundo miembro está cero y está ahí participando el símbolo de relación de orden, en este caso el menor que. Vamos a recordar aquí, estimados amigos, productos notables en especial. Uno sería diferencia de cuadrados. Y dice, cuando tú tienes así, por ejemplo, a más b, rápidamente, eso vamos a multiplicar a a menos b. Cuando multiplica así, de hecho, vas a tener tranquilamente así. a al cuadrado menos b al cuadrado. Esta es la primera formulita que vamos a utilizar. La otra fórmula es bien conocida, eso sí, ya... Bueno, hay que repasar también igual. Dice así, ¿no? a menos b, mire, 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 elevado al cuadrado. Esto va a ser igual el cuadrado del primero menos el doble del primero por el segundo. Y más el cuadrado del segundo. Esta parte es importante entender, el desarrollo del binomio al cuadrado. Esta formulita también vamos a, en este caso, utilizar. Listo. Empezamos, estimados amigos, en el ejercicio. Dice bien claro, en la primera parte, si se han dado cuenta, estimados amigos, tienes 3x menos 1 por 3x más 1. Aplicamos lo que dije, diferencia de cuadrados. Quedaría en este caso así, mira, observe a 3x, toda esa parte, al cuadrado. Así ve, ahí está. Pero todo te dice menos 1 al cuadrado. Importante. Ya está. Entonces, al costadito vamos a ver también ese tema, mira, ahí está, ve, ese tema. Ahora, pero cuando hay un menos, de hecho, siempre hay que utilizar paréntesis, y ahí hay que desarrollar. Y usted dice, el cuadrado del primero es 1, 1 al cuadrado es 1, ¿ve? Menos el doble del primero por el segundo, el primero es 1, mire, observe, por el segundo. El segundo queda exactamente 1 medio, toda esa parte por x. Ya está. El doble del primero por el segundo. Más el cuadrado del segundo. 1 medio al cuadrado es 1 cuarto, ¿sí o no? Entonces ahí está 1 cuarto, pero quedaría ahí x al cuadrado, ¿ve? Eso vamos a cerrar porque está en paréntesis. Ahora, al costadito, igual, tenemos 1 cuarto, estimado amigo, ahí está, 1 cuarto, ¿ve? ¿Listo? Pero esa va a multiplicar al desarrollo que viene. Esa también vamos a desarrollar. El cuadrado del primer término, más el doble del primero por el segundo, que sería solamente 2x, más el cuadrado del segundo, que va a ser 1 al cuadrado, 1, ¿ve? ¿Listo? Y el costadito solamente se escribe menos 9x al cuadrado. Toda esa parte menor que 0. ¿Listo? Un poquito más hay que efectuar en esa parte. Aquí estamos observando que ya tenemos 9x al cuadrado. Cuando tú desarrollas 3 al cuadrado, ¿no? El 2 está afectando. 3 al cuadrado por x al cuadrado. Menos 1 al cuadrado es 1, ¿ve? Ahora, ese menos le debe multiplicar a todas esas partes. Menos 1. Entonces, aquí quedaría más, todavía más, dos veces. Pero, ¿por qué no aprovechamos ahí de que sí se puede estar simplificando, eh? Este 2 con este 2 puedo simplificar. Entonces, ya quedaría más. Pero solamente quedaría 1 por 1, 1 por x, x. Así quedaría, ¿ve? Pero en esta parte sí va a ser menos 1 cuarto, tranquilamente, x al cuadrado, ¿ve? Ahí está. Al otro lado no hay ningún problema, solamente multiplicamos el 1 cuarto. 1 cuarto que multiplica a x al cuadrado. Ahí está. ¿Listo? Y luego vendría más 1 cuarto por 2x, que sería 1 medio x. ¿Por qué, profe? Ah, ya, es que cuando tú multiplicas 1 cuarto a 2, 2 con 2, o sea, vamos a simplificar, queda 1 medio. Pero de x, más 1 cuarto en esa parte, ¿ve? 1 cuarto por ahí. Listo, ¿ve? Entonces, ahora al costadito tienes menos 1, 9x al cuadrado. Podemos estar reduciendo términos semejantes. Importante en esa parte. Entonces, los términos semejantes que tenemos a continuación es el siguiente. Observe, aquí mira, 9x al cuadrado con 9x al cuadrado, que está aquí al costado, se van a ir, ¿ve? Listo. Pero también menos 1 cuarto de x al cuadrado negativo con el, esta parte positiva se van a ir, ¿ve? Listo, hasta ahí estamos bien. Pero tú sabes muy bien de que aquí está quedando exactamente, estimado amigo, así, ¿ve? Atentos todos, esta parte, mira, está quedando 1 medio de x más x. ¿Cuánto sería esa parte? Estoy notando de que cuando efectuamos esos dos nos va a quedar exactamente 3 medios de x. Ahí está, ¿ve? 3 medios de x. ¿Listo? Pero también sabes ahora que podemos hacer el siguiente, ¿ve? Como aquí tienes más 1 cuarto, en esa parte más 1 cuarto, entonces definitivamente llevamos eso al segundo miembro. Y aquí tengo menos 2, amigo mío, mira, menos 2, ¿ve? Ahí está, menos 2, ahora sí. Ese menos 2 también podríamos llevar al segundo miembro. Y quedaría así, observa, mire, 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 atención, menor que, el 2 lo traemos acá, 2 por ahí. Pero quedaría menos 1 cuarto, porque 1 cuarto también iría al otro lado cambiado de signo. Listo, ¿ve? 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 Un trabajito más por ahí, atentos todos, estimados amigos. Tienes 3 medios en esa parte de x, ¿ve? Ahora, efectuando en esa parte, ¿cuánto quedará? 4 por 2, 8. Menos 1, 7. 7 cuartos en esta parte, ¿ve? 7 cuartos. Ahora, podemos estar simplificando, ¿ah? Ahí, simplificando, quedaría, estimado amigo, mitad de 2 es 1, mitad de 4, porque aquí está 4, sería 2. Entonces, este 3 de frente por reglita estaría multiplicando a este 2. Entonces, quedaría x va a ser menor que 7 sextos. Ahí está, menor que 7 sextos. Ahora, esto es de la forma de desigualdad. Sería la respuesta, pero generalmente expresan en la forma de intervalos. Quiere decir que x va a pertenecer, dice de la forma siguiente, desde menos infinito llega exactamente hasta 7 sextos. Entonces, por ahí ponemos 7 sextos, pero ese menor que significa solamente abierto. Estimados amigos, esta sería la solución de la inequación presentada, ¿ya? Este es el valor de x, entonces. Estimados amigos, hemos terminado de solucionar este tipo de ejercicio. Jóvenes, no duden en consultar al correo institucional ediego.com. Muchísimas gracias.